¡Eeeeh! Hola a todos, soy JuliánJB y estamos en un nuevo video de LuckyBlocksRace Hoy con el señor Pep Hola Pep Hola, ¿qué tal? Pep, que es uno de los colaboradores que me ayudó a hacer el mapa Por ejemplo, este lobby me ayudó a hacerlo Él tiene el diseño Y bueno, pues vamos a un nuevo capítulo de LuckyBlocksRace Tenéis para descargarlo en la descripción Ya sabéis que este mapa lo he hecho yo con colaboración de Pep Con colaboración de Jorge también Y ya sabemos todo O sea, tenemos ya un capítulo anterior Pero... Aquí vemos todo LuckyBlocksRace Las reglas es lo que vamos a decir Que hemos hablado que podemos pasar a las líneas de los demás Pero no vamos a darnos espazos, ¿verdad Pep? No, eso no El primero que llegue a... Que llegue al final tiene derecho a comenzar la batalla Yo creo que eso es quien llegue primero Una cosa Pep, que no hemos hablado Vamos a hacerlo rompiendo 1-1 o... O carrera ¿Cómo quieres hacerlo? Yo creo que... Para que sea bastante rápido y tal Y que sea más interesante a lo carrera Carrera, vale Pero el primer bloque lo rompemos juntos, ¿vale? El primer bloque, obviamente Vale Eh... Podemos usar todo lo que queramos como patrolear Como yo le he dicho Huevos, arco Eh... Hay que romper todos los LuckyBlocks, eh Pep Todos, todos, todos Todos hay que romperlos Hay que jugar en la dificultad que queramos Que no sea pacífico Nosotros vamos a jugar en normal Permitió KeepInventory Eso es opcional Pero nosotros vamos a jugar con KeepInventory No hay que salir de las murallas Porque ya dije que ese fallo lo tuve en el último momento Que ya no puede cambiarlo Poner en vacío Pero no vamos a salir de las murallas Y jugamos en survival Claramente Mapa creado por mí Con colaboración de Pep Que está aquí Y... DestroyGamer Que no está aquí Divertirse suerte Y ya está ¿Estás listo? Tú vas a ser amarillo Yo vas a ser verde Entonces voy a poner por aquí Cositas Y... ¿Listo? ¿Listo? Pues vamos allá Mira detrás del cofre Porque tienes... O sea, tienes detrás en el cofre Armadura, comidica Y de todo Vale ¿Dónde estás? Yo quiero comer primero A ver... Haz los honores Te dejo hacer los honores Que... Que... A ver... Yo quiero aclarar Antes de empezar Que yo no he jugado a esto nunca O sea... Pues... Mira, ponte... Tienes que romper los bloques esos Los bloques de Luki Sí, eso... Eso ahí... Hasta llego ¡Ah! ¡Buen comienzo, Pep! Vas a morir ¡No! Buen comienzo, eh De tus Luki bloques No... No tienes escapatoria, eh No tienes escapatoria Pues que guay, tío Tienes un muy buen comienzo, eh En los Luki bloques Bueno, yo comeré mientras patatas Tira cosas afuera, si eso Por si se... No se te vayan a caer adentro No... Tenemos el Keep Inventory O sea que... Ah, de verdad, de verdad, de verdad Bueno, pues voy a romper yo el mío ¿Te vienes conmigo para ver como lo rompo? A ver... Yo me pongo un poco lejos Vale, sí, yo... Ya sé ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Adiós! Pues venga, ahora... Hacemos carrera Venga, ponte tu puerta Desde tu puerta y hacemos carrera, ¿vale? A ver, recuerda... Recuérdame que era carrera Carrera, correr sin parar hasta el final Y si llegas al final, pues no esperas Y si yo llego al final, pues te espero Vale, y hay que romper todos los bloques Romper todos los bloques Hacer el parkour Si tienes alguna duda Llame a su farmacéutico No, pregúntale a mí ¿Listo? Listo 3... 2... 1... Hasta luego, Pep Por ahora me han tocado libritos ¡Oh! ¿Puedes decirme lo que te toca o callártelo, eh? Eh... Me están ahora tocando cosas buenas, demasiado buenas ¡A mí también! Tengo un zombi detrás Me están tocando recursos de momento Ahora me ha tocado un disco Ahora tengo un Unlocky Squid ¡Ja, ja, ja! Ahora tengo muchos libros y librerías Ahora tengo nada de hierro Tampoco tenemos que informarnos de todo, Pep Porque si no... ¡Ay! Por ahora vamos empate de muerte, si te das cuenta, eh 1-1 Sí, sí Hombre, la verdad es que la armadura de hierro un poco Lo que ha hecho es los Lucky Blocks y la verdad es que te toca eso pues ya es un poquito de... ¡No, no, 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 no! Vale, ahora vas a ganar tú ¡Han encerrado! ¿Otra vez? Sí, me han bloqueado la salida Bueno Me he quedado ahí Me he quedado ahí Mira, vamos a hacer una cosa O sea, el ganador no sé quién va a ser Yo suelo hacer como 3 puntos Un punto para el que muere menos Otro punto para el que llega primero al final Y otro punto para el que... Un punto para el que muere menos Uno para el que llega al final Y otro punto para el que gane... The fuck Y otro punto para el que gane la batalla final ¿De acuerdo? ¿Qué te parece? Queda claro Bueno, hagas una suerte Cosas muy bonitas están tocando, eh Sí, sí Your wish completed Y como veis, chicos, yo estoy ya en la fase... ¡Bruja! En la fase bruja, pe... Yo estoy yendo al procur ahora Yo estoy en la fase... ¡No! En serio Estoy en la fase 2 que es... Hostia, me ha tocado una cosa bonita que estoy viendo yo ahora mismo Pero que no puedo coger... Vale Me ha tocado... Estoy en la fase 2 que es la fase esta del... No laberinto... Pero sí La fase de... Joder Me tiene que tocar esto aquí, en serio Me tiene que a mí tocar un... Un magma... Enorme Pep, Pep... ¿Qué ha ocurrido, no? Eso Morimos los dos a la vez, tío ¿Por qué? Este es el destino Vamos, vamos, vamos Vale, una cosa En el parkour, si tienes problemas o algo Puedes usar... Bloques, ¿vale? O sea, los bloques están permitidos Si te tocan bloques, pues vas a poder usarlos en el parkour O donde cada uno quiera Yo he tenido un problema con el parkour Y es que ahora voy a tener que hacer el parkour Voy a tener que saltarme una parte del parkour ¿En serio? Te decía, voy a tener que saltarme una parte del parkour Porque no me ha to... O sea, se me ha reventado el parkour Es una cosa de mala suerte Adiós, bruja Yo me he quedado encerrado, no sé qué hacer aquí Pues morí ¿Cómo? ¿Encerrado dónde? Kill, qué punto ¡Ay, me he caído! He pasado, tío No Vale, ya se me ha ido el veneno Ahora puedo continuar Una cosa Has dicho que no se podía... Venga ya Venga ya Que no se podían usar los espadazos en la carrera Pero en la batalla final En la batalla final, claramente sí Porque si no, ¿con qué vas? Ok, ok En la batalla final puedes usar todo lo que tengas Pero en... Como hemos dicho en la carrera Podemos trollearnos Así como... Eh... Como me acaba de hacer la bruja Podemos trollearnos así como Tirándonos pociones Eh... Tirándonos con ar... Lanzándonos con arco Eh... Lanzándonos cosas Poniéndonos... Ir a la línea del otro A ponernos moff A ponerle lava A hacer lo que sea Pero no podemos pegarnos O sea, porque soy así Es... Darle a que se muera Sí o sí O sea Con los arcos puede que no se muera Con... Con las pociones puede que tampoco Pero solo le trolleas y... Si, en el fondo intentas que se muera No tiene por qué se morirse, tío Y este parkour no me lo sé No sé por qué no me lo estoy pasando Y si la bruja ¿En serio? La bruja me está trolleando Y a mí me está trolleando un... Es el segundo magma Eh... O sea, el segundo slime de magma Que me... Gigante Que me... No sé Muertes yo creo... De muertes creo que por... Bueno, por ahora vamos muy reñidos de muertes Pero... Yo demasiado Yo una menos así que... Pero lo bueno es que tú has empezado Es tu primera partida me has dicho, ¿no? El Lucky Block Sí, mi primera vez Pues mira como te desvirgas Por así decirlo No, sí, sí, sí Totalmente Es intentando aquí matar a la señora... Bruja Con la shovel Con las peores cosas que pueden pasar, ¿eh? Que es el... El pozo ese Que te ha tocado Oh... Venga, tío Por ahora aquí me ha tocado Mira, que sale Que salen dos bloques Que te dice uno es bueno El otro no Uno es suerte El otro no En ese aunque te toque el bloque de suerte Pues tienes que romper el otro Ya Ya, el de suerte Hay que romper los dos O sea, hay que romper todo Y que toque lo que quieras ¿Sabes que tengo un stack de diamantes? Qué guay eres, ¿no? Claro que sí Así porque sí Hombre... Yo tengo cinco diamantes Eso... ¿Qué tiene que ver? Pues... Que puedes usar para hacerte armadura O armas al final Y ahora me ha tocado... Me ha tocado un... Un... Un maldito pozo de estos que te ha tocado al principio No No, lava, no No Uh, me he liado, me he liado ¿En serio? ¿En serio? Tranquilo, Pep La primera vez ¿Cómo que explotaba por un creer? Un... ¿Cómo quieres que de repente? Y ahora... Vale Me ha encantado porque de repente Ya he ido caminando Porque hay una oveja que... ¿Una oveja Rainbow? Sí, son mías Mr. Rainbow Ah, hola Ah, la... Es la bruja Oh, oh, oh Tengo un problema, Pep What? Eh, necesito... Bueno, voy a romper con la mano estos barrotes Porque no... No quiero morir Y entonces prefiero... Perder tiempo... Rompiendo... Bueno, y en vez de perder tiempo va a morir Aunque puedo hacer esto ¡Que no me da cuenta, que no me da cuenta! Va, me da cuenta tarde que tenía manzanas chetas y... Y ahora he perdido Venga ya Se esparcen por ahí Vale... ¿Te has pasado el parkour de las... ¿Vallas? ¿Verdad esto? Eh... Sí, eso sí Yo voy ahora con ese parkour Porque hay un... Porque... Vale... Y ahora estoy subiendo... Unas escaleras Que hay como cuatro escaleras aquí Ost... ¿Ya estás en escaleras? No, Bob, no! Lo... Me ha tocado... ¿Sabes quién es Bob? Bob de... Bob de... ¿Quién es Bob? Eh... Es el peor zombie... De los Luglogs que puede tocar O sea, es un zombie... Que tiene... ¿Cómo se dice? Full Diamonds encantado Con una espadita Y me ha tocado... Y me ha tocado nada más acabar el... Parkour de... De cómo se dice... De... Ay, parece que he hecho checkpoint Sí, sí, has hecho checkpoint Es un zombie chungo Que toca nada más acabar... El parkour de las... Vallas estas De las... Ya sabes de cuál te hablo... Sí Pues ese... Me ha tocado ahí... Y... Y me ha matado... Y es algo pues... Que la suerte... Parece que ahora está de tu lado... Sí, sí... Justamente... ¡Ost! ¡Chero, por favor! Creo que estoy viendo algo desde aquí... Sí... Lo estoy viendo desde aquí... Ost... ¡Ah, mira! Ya sé... Has deseado patatas... ¡Oh! ¡Patata! ¡Ja, ja! Ost... Un Lucky Villager Este Lucky Villager no me interesa, tío... Por cierto... Estás ya en lo subterráneo, ¿no? Yo no estoy en lo subterráneo... Eh, sí... Ahora ya estoy en lo subterráneo... Estoy ahí... Estoy ahí... Va... Pues ya me puedo poner la HP... ¡No! Magma... Magma... Vale, es muerto... Venga, venga... Mi amigo de los Magma... Creo yo, eh... Sí, es precioso... ¡Oh! Deja de pedir deseos, Pep... ¡Ah! ¡Fallo! ¡No! Venga ya, tío... A ver si te puedo alcanzar, Pep... A ver si te puedo alcanzar... Y no he muerto... Lo bueno es que no he muerto... ¿Sabes? ¿Con qué? Esto... ¿Cómo no he muerto? O sea... Aquí ha petado... Todo el mapa... ¡No, no, 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 no! No... No he muerto... Está todo inundado de agua... Y ahora los Lucky... ¡Oh! Y ahora los Lucky Blocks... Esto no es trampa lo que estoy haciendo, eh... ¿Vale? Así no sé qué ha pasado que me he caído afuera... Vale... Estoy en el subterráneo, ¿eh, contigo? Sí, pero... Ojalá... Puedas... Pudieras salir de aquí... ¡Un gigante, tío! Cuidadito, cuidadito... Cuidadito, cuidado, cuidado... Vete pa' allá, vete pa' allá, vete pa' allá... Venga ya, tío... Espero que estés de broma... No, no estoy de broma... Vale... No hablo contigo, pero me va... ¡No! Ve... ¡No! ¡Hay agua! Ahora no tengo agua... ¿Dónde? Para caer... Para caer al subterráneo... No tengo agua... ¿Por qué no? ¿Pero... ¿Por qué no has hecho checkpoint en lo subterráneo? ¿En subterráneo? ¿Checkpoint? Sí, la palanca... La palanca... Ah... Genial... ¿No has visto la palanca? No, no lo había visto... Sinceramente... Esto... Ya está... Si querías podía echarte una mano, eh... ¡No tengo palanca! ¿No? No... ¿Por qué no? Mira, pero tengo un botón... Y si encuentro el... ¿Cómo se llama? Yo te digo... Espera, paso contigo... Vale un momento... Ah, listo... Ya está... Ya lo tengo... ¿Pero no tenías palanca? Spam point... Spam point... Vale... No... Porque se me ha quitado con el... Pozo este... Eh... Parece ser que se ha activado... Estoy en tu... En tu... Este... Ah... El pozo se ha quitado... Sí, claro... El pozo se me ha quitado... Y lo que es es ponerme aquí... Hola, bueno... Hola, buenos días... ¿Qué tal? Ostras, ¿Pero qué te ha pasado aquí, Pep? Eh... Lo que te he dicho... Que yo no he muerto después de... De lo que ha ocurrido aquí... Es muy gracioso... No sé cómo no he muerto... Ya veo, ya... Ahora... Hay que salir... Yo no he tenido... Pero... Está el señor... Aquí, Magma... Eh... A ver si puedo coger un bloque de algo... Mira esto mismo... Vale, ahora ya puedo salir... Venga ya... Venga ya... Venga... Y vámonos... Yo ya veo que te está encantando la experiencia de Lucky... Hombre... Si... Tengo un señor Magma... Tocando lo que viene a ser los huevecillos... O hueve... O... Sí... Huevecillos... ¿Qué? Eh... Durante todo el rato... Pues... Yo creo que voy a ganar, eh... Pero... 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 ¿Quieres que pongan pacífico, Pep? No, no hace falta... Me las arreglaré solo... Te... Ah... Ocurre algo... No, no, no... Es que ha caído un rayo y nada... Tengo... Tengo el mapa... Tengo el... Tengo el... 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 El señor... Slime Magma... ¿Alguien necesita que ponga pacífico? No... He hecho... He llegado ya al final, eh... Yo... O sea... Me marco un punto, ¿vale? Lucky Chicken... ¿Qué puedo hacer con la Lucky Chicken? Me has oído, Pep... Sí, sí... He llegado al final así que me marco un punto... Y por muerte es que voy a tener otro... What? ¡Qué miedo! Oye, tienes ahí un arco... Oh... Pep, ¿qué has hecho? No sé... Es... No, no sé... ¿Qué? ¿Qué he hecho? Me voy para adentro, me voy para adentro... ¿Por qué no puedo mover? Ah... ¿Quieres que ponga pacífico? ¿El JB de dónde viene? Puede que ya lo hayas explicado en algún sitio, pero... El JB viene de... Mis iniciales... ¿Qué pensas? ¿Que era fanboy de... Justin Bieber... Jonas Brothers... Joder... El alcohol JB? No, exacto... El alcohol sí que lo pensaba... Bueno, eh... ¿Quieres algún regalito? Eh... ¿Qué regalito? Hacedo hacerte regalos porque creo que voy a ganar hasta haciéndote regalos... Te voy a dejar esto... ¡Hija! Por si lo quieres... Te voy a dejar esto... Esto... Y yo voy a tirar... Te voy a dejar diamantes... Te voy a dejar de esto... Es que creo que tengo la victoria asegurada y por eso te voy a dar regalos... Eh... Por cierto... Eh... Hemos llegado al final y la carrera ha acabado y más muertes que le ha tenido... ¡Hija! Me marco... Me marco dos puntos... Aunque ganes la batalla... Pues ganaría yo... Pero... Pero aún así veamos qué pasa con la batalla... Aquí arriba tenemos para darle al botón de comenzar la batalla... Que te voy a dar los nombres de que eres tú, ¿vale? Perfecto... Creo que mi secreto está... Ya revelado... No, no... No te he visto... Tranquilo... Bueno... Se ve a... Se ve al... Se ve... Si me ves... Se ve... A ver... El full diamond... File the... Yes we can... Full diamond... Vale... Tengo... ¿En serio? Puedes darle... Y... Y... Y ya está... Vale... Puedes darle cuando quieras... Mmm... Si... Ya está... Vale... Dale, dale... 3... 2... 1... Adelante... 2... 1... Adelante... A ver si puedo... ¿Dónde...? ¿Tú eres verde, no? Sí... Sí, tú eres verde... ¿Dónde estás, tío? ¡Ah! ¿En serio el fuego? Pero... Que se quema todo... Eh... Asúmate por una ventana... Por una ventana, no... Por una de las escaleras... Por la otra... ¿Pero dónde estás tú? Yo es que no te veo... Me has puesto el fuego a este aquí... Y ahora no veo nada... A la ventana... Yuuu... Que ca... Jajaja... Que te gano con la maldita... Pero... ¿Por qué estoy aquí otra vez? ¿Dónde? En el mapa... En el... Subterráneo... ¿En el subterráneo? Espera, ¿qué hago TP a ti? Si te he matado... ¡Ah! Ella está... Estoy aquí... Sí... Mira, soy este... Espera... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, ya, tío... Te voy a confesar mis secretos, ¿vale? ¿Por qué me he ido disparando? No sé... Espérate para mí... Te voy a confesar mis secretos... A ver... Sí... No, sí... No... No, no, no... Esto es para mí, tranquilo... ¿Quieres tú un poquito? No, gracias... Ya... Disfruto viéndolo como... Vale... Pues mátame, anda... Que así... Así se me quitan los efectos... Toma... Te presto esto... Vale... ¡Sí! Vale... No me mates, ¿eh? Ven conmigo... Pues bueno, te cuento... Te confieso mis secretos... Mis secretos eran... Principalmente que tenía... Una Lucky Potion... Que era lo que me ha dado... Invisibilidad... Fuerza... Y todas esas cosas... Aparte tenía... Una... Un Lucky Potion... Que es lo que te ha... Matado a ti... Y aparte tenía... Este señor arco... La señora espada que te he dado... Y... Pues eso es lo más chetado que hay en... Lucky Blocks... Aparte de la armadura... Pues que no tenía... Pero con todo... No sé ya... Con todo... ¿Qué tal tu primera vez de... De Lucky Blocks? Solo quiero decir... Que tenemos aquí... Uno... Dos... Y tres con su grado... ¿Y qué quieres que haga con ellos? Y como tú has ganado... Como tú has ganado... Y te has quedado con tres puntos... Pues vas a darle... A los tres... Vale... Y... ¿Qué pasa con los tres? Que si me sale algo malo... ¿Pasa algo? ¿O qué quieres que haga? Si pasa algo malo... Pasa algo malo... Y listo... Mira... Si pasa algo malo... Este es tu trofeo... Este es tu trofeo... Si pasa algo malo... Te doy... Que me das... Si consideramos un empate... Ok... No vale matarme tú... Si pasa algo malo... Lo voy a poner hasta en dificultad difícil... Y vamos a darle... ¿Para nada malo? ¿Cuál quieres que le dé ahora? Al del otro lado... Al de izquierda... Si... Nada malo... Y solo te queda un bloque... Lo voy a romper hasta desde arriba... Me pongo mi armadura... ¿Estás listo? No, no vale disparar... No vale disparar fuera cerca... No, no, no... Estoy con esto... Pues listo... Has ganado... Pues como has perdido... Tienes que comerte este pez... Bien... Si... Como un niño ese... Metelo... A ver... Espérate... Ahí... Pues bueno... Pues bueno... Un pez globo... Ya miras tú... Por eso... Tiene Nagasaki o como sea... Pues bueno chicos... Segunda partida de Lucky Vlogs... También segunda victoria... Esta vez junto a Pep... Que también es colaborador del mapa... Y... ¿Querrás volver a... ¿Querrás la revancha? Yo revancha... A ver... A ver si... A ver si hay revancha... A ver... Te lo pensarás, ¿no? Con más personas... Claro... Con más personas... Por ejemplo... Jorge... Los tres... O cosas así... Y bueno... Pues... Esto ha sido todo... Eh... Podéis descargar el mapa de Lucky Vlogs... Lo tenéis en la descripción... Está por Mediafire... Y en la descarga tenéis... Un Winrar... Con el mapa... Los mods... El 1.7.10... Que son los que usamos... Y aparte... Un pequeño bloc de notas con información... También tendréis abajo... ¿Qué has hecho? Que te has muerto... He hecho una cosa muy paródica... PPF5 murió por un... Flechazo de PPF5... Ya... Hostia... De verdad... Con su lucky bow... Y bueno... Nada más que decir... Algo que añadir Pep... Algo respecto a tu... Gran partida... Pues... Esta ha sido... La primera partida del... Del señor... Pep... Aquí presente... Eh... No... Espero jugar con más gente... Porque... Yo creo que esto tiene más... Tiene más chicha... Jugarlo con más gente... Que es más profesional el tema y tal... Y que... Creo que el señor Julián... Tendrá mi canal abajo... Por si a alguien le gusta mi voz... Para que vean su cara... Vale... Eso todo... Y... Algo que comentar sobre... El mapa en general... Tu primera partida... Y todo eso... Para acabar ya... Si... A ver... El mapa... Ya te dije que me molaba mucho en el... Tema diseño... Por cierto... La... La zona de batalla... La pixel art... También la... O sea... Lo que es el Lucky Block... Lo hizo él... Él me ha hecho una mano con esto... Pero la idea de arriba... De los cristales es mía... Pero... La idea es mía... Pero él ha hecho el proceso... Que... Así que un gran aplauso para ti... Pep... No... Tranquilo... Se lo pongo en edición... Y... Ven conmigo... Anda... Voy contigo... Vale... Acabemos... Ok... Que hay que acabar... Eso... Agur Yogurt... Del Carrescuuur... He muerto la vez... Que buen hombre, ¿no? Que buen hombre, ¿no?